Esta vez nuestros protagonistas son personas con discapacidad que colaboran en los medios de comunicación. Escúchame a recorrido parte de la región para conocer el trabajo que desarrollan. Son las 11 de la mañana. En el 107.8 de Radio Guareña arranca Nosotros También, el mundo de la discapacidad visto por personas con diversidad funcional. Sus protagonistas confiesan ser más felices desde que se puso en marcha hace tres años. Este es la implicación que le pone, las ganas de contar cada semana noticias, el ímpetu que le pone durante toda la semana. Para mí lo más bonito es hacer ver a los demás de que tenemos inquietudes, ideas y cosas que compartir. Y se lo hacemos llegar a los demás a través de las ondas de Radio Guareña con mucha alegría y mucho entusiasmo. Yo no sé si aprenderán algo de mí o del mundo de la radio, pero yo sí que estoy aprendiendo cada semana un poquito más de ellos y también del mundo de la discapacidad. Y no son los únicos. A prosuba 1 de Zafra asalta Radio Emisur una vez al mes. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos en un nuevo programa de La Ventana Abierta. Bueno, esto fue una iniciativa que, como diríamos, un proyecto que hizo el centro para, como bien se suele decir, para que nosotros hablemos, expresemos nuestros sentimientos, intentamos que conozcan a prosuba desde fuera. La radio me encanta, hombre. Hombre, porque se oye noticias muy buenas. También escucho los seriales de amor. Cambio por tanto de tu amor y pasión. Te brindo con ternura, mi amante y tu corazón. Sin duda, la radio tiene magia. Te hace vivir momentos inolvidables. La primera vez que entrevisté a alguien de verdad de deporte. En un coordinador de una escuela, pero bueno, era como mi segundo hermano. Me sentí tan feliz a día. Para otros, resultó una terapia reconfortante. Así lo entienden en el CAMF de Alcuescar, con el taller de Radio Capaz. Cuando me siento delante del micrófono, antes que no podía hablar, por la enfermedad que tenía, que lo es múltiple. Ahora que puedo, me tienen un centro pesado, que soy muy pesado, pesado, pero el micrófono me encanta. Vas conociendo a tus compañeros y, sobre todo, eso, adquirir fluidez verbal, nos enseña a hablar en público, a adquirir vocabulario. Anuncia Mahan siempre le ha gustado escribir. Acabó la revista Grada de forma inesperada. Me siento por lo que se suele ser muy realizada. Cada vez que escribo sobre alguien, descubro personas que tienen mucho, que están dando mucho por la sociedad, mucho por la discapacidad, mucho por personas que están en riesgo de expresión social. Alonso de la Torre ha hecho popular su columna en el diario Hoy. Lleva 26 años escribiendo para prensa. Reconoce que antes el tratamiento que se le daba a la discapacidad era bien distinto. Afortunadamente, los medios se han hecho más accesibles y el lenguaje actual está basado en el respeto. Mi luz válido, ¿qué es lo que entiende la gente? Y eso es lo que te decían los medios, los periodistas veteranos, la tontería de llamar a discapacitados. Tú no puedes contar historias para que lloren y tampoco para exaltarlos. O sea, este gran, ese chico banco que se ha superado a sí mismo, ese gran hombre. Yo he salido así, con fotos, recuerdo, en la prensa gallega. Un hombre banco que se ha superado a sí mismo. ¿Cómo ha triunfado ese hombre? Es un ejemplo de titán, de Superman. Es un gran héroe, ni tampoco pobrecito, sino normalidad. Normalización. Eso es lo que ha destacado Guito, desde que empezó a colaborar en los medios. Aunque fue su pasión por el cacereño la que le llevó a ponerse frente a las cámaras. Yo, principalmente, eso, macho, estás todo el día para ir, que sea en la tele, que sea en la radio, que vas a ser más famoso y luego sales en los periódicos. Yo, por la fama, no me muevo, yo me muevo por eso, porque me gusta hacer cosas, me gusta tener una agenda súper apretada y no parar. Yo creo que es la plena normalización. Es decir, somos personas y da igual que seamos discapacitados, altos, bajos, pequeños o grandes. Somos discapacitados. No me gusta poner etiquetas a las personas. Ya lo hemos visto. El periodismo es una maravillosa escuela de vida para todos los que nos dedicamos a él. Mañana, más información. Ya son las 11 de la noche, hora de apagar las luces.